Rau Espresso, café para tu piel. Solo con olerlo tu piel ya se pone en forma. Un exfoliante y mascarilla dos en uno a base de ingredientes 100% naturales como son el aceite de la manteca de carité, el aceite de semilla de ricino, manteca de cacao, aceite de macadamia, ceras vegetales y aceite de soja silvestre. Combinado todo ello con granos de café expreso orgánico reciclado. Este suave peeling dos en uno es muy suave para tu piel sensible y tremendamente eficaz en lo que a la limpieza se refiere. No contiene alérgenos, parabenos, perfumes o tintes agregados. Los beneficios del café en tu rostro los conoces, ¿verdad? Pero por si acaso te lo vamos a recordar un poquito. El alto nivel de antioxidantes que contiene el café es de gran ayuda para luchar contra los signos del envejecimiento. El ácido cafeico que contiene todos los pozos del café aumenta la producción de colágeno proporcionando firmeza y elasticidad a la piel lo cual hará que sea visible un rostro muchísimo más joven. Sus aceites vegetales nutrirán e hidratarán tu piel dejándola suave suave. Si tu problema son las impurezas, también tenemos la solución con Rau Expreso. Con este exfoliante de café, gracias a su limpieza profunda y su poder purificante, eliminarás de raíz esos puntitos negros que tampoco te gustan. Al ser un producto dos en uno cumple dos funciones. Entonces, cuando actúa como exfoliante, puedes utilizarlo de una a dos veces a la semana. Aplicas una pequeña cantidad en tu rostro húmedo, masajeas suavemente con movimientos circulares, enjuagas con agua templada y luego un chorrito de agua fría para estimular a tu piel. Cuando quieres que actúe como mascarilla, lo que haremos será dejarlo en tu rostro durante unos 20 minutos y mientras disfruta de su deliciosa aroma. El consejo de la bella Carmela. Evita usar jabón en el momento del enjuave, ya que eliminaríamos todos los aceites nutritivos que nos está dejando Rau Expreso, con lo cual lo que harías sería lo contrario, resecar tu piel y eso no lo queremos para nada. Ah, y no pasaremos por alto, que está envuelto en azúcar. ¿Cómo? Pues muy fácil, sus envases, todos los envases de Grooms, están hechos de plástico a base de plantas a partir de la caña de azúcar, de allí su símbolo, I'm Green. Curioso, ¿verdad? Si eres de los que piensan diferente, de los que te cuestionas todo aquello que compras y que tienes el listón muy alto, elige Grooms y empieza a cuidarte en modo Green.